Hay gente de tu canal y gente que eventualmente podrá ver este videito. Así que, bueno, yo soy Damo, tengo este canal Damo en la web, en donde trato varios asuntos de mi interés, entre los cuales el más fuerte es la parte ética, filosófica y demás. Y dentro de ella me centro bastante en el tema de el respeto a los demás seres sintientes, visto en la práctica a veces como el veganismo, a veces un poquito diferente. Pero bueno, básicamente eso. Y dentro de estas también filosofías, se contempla en algún punto y se toca en algún punto con la cuestión del aborto. Así que, bueno, acepté también este debate con Gibran porque me interesa este tema. Ahora, me llama la atención que en tu presentación poco dijiste del aborto. O sea, ¿va a ser del aborto este debate o de qué va a ser? Yo digo porque son enfoques un poco distintos y básicamente para que la gente no se coma un chasco, un clickbait de la temática. Obviamente que todo está relacionado y cada uno, en definitiva, lo va a estar argumentando desde su postura. Por lo cual, en definitiva, vamos a tener que contrastar nuestras posturas. Pero espero que eso no nos coma todo el debate porque si no, bueno, tendré que cambiar el título del video nada más. Bueno, me gustaría plantear cómo yo te he escuchado a ti y a lo mejor si te estoy entendiendo bien, porque yo he visto tus debates del aborto alguno. Empecé a ver el debate de siete horas, pero aguateé yo como 20 minutos. Yo no pude ver un debate de siete horas y mucho menos así. A mí me parece, para ser justos, me parece que no te estaban escuchando. También tienes un debate que es del aborto bueno o malo. Y es donde yo quisiera centrar el tema. O sea, ¿el aborto es realmente bueno o es malo? Tú, a mí me parece que hablas mucho del aborto, pero tú no has dicho realmente si tú crees que el aborto es algo bueno. Bueno, entonces, obviamente para evaluar esto, en cada uno de tus debates sobre el aborto, das como la base de tu moral, lo que inspira tu moral, pero no llegas a decir, o por lo menos yo no me he dado cuenta que digas, a mí me parece que el aborto es algo bueno. Por el contrario, yo sí creo que el aborto es algo malo. Entonces, es donde yo me imagino como el centro del debate. O sea, tú estás diciendo por qué es bueno y yo estoy diciendo por qué es malo. Bien, bueno. En base a esto está bueno, así ya vamos directamente al tema. ¿Sabes por qué no has escuchado que yo haya dicho que el aborto es bueno? Porque tampoco digo que es bueno caminar por la calle o, no sé, tocar la guitarra. Es decir, yo parto de la base de que lo que hay que justificar son las prohibiciones, no los permisos. O sea, no hacer las cosas, sino por qué no debería hacer algo. En un universo en donde estuviera solo una persona, parece que no hay reglas posibles. O sea, no. Daría igual. Haga lo que haga todo, da igual. Cuando alguien viene a decirme que no haga algo, bueno, ahí está bueno preguntarle por qué. Si yo voy caminando por la calle, no tengo que ir explicando a cada persona, che, voy por acá porque tal cosa, yo hago esto porque tal otra. No, no, no. En cambio, si yo voy por la calle y alguien me detiene y me dice, eh, por acá no podés pasar, yo voy a preguntar, ¿por qué? De la misma manera, yo digo, hay intereses en abortar, evidentemente, desde tiempos remotos, y es quien quiere prohibir eso, quien quiere detener eso o reducirlo, quien debería argumentar por qué habría que hacer tal cosa. Ok, pero, entonces, ¿tú cómo defines las cosas buenas? ¿Cómo sabes que algo es bueno? ¿Todo es bueno? Creo que esa pregunta igual no viene al caso porque yo no dije que el aborto sea bueno, así que yo digo que... Pero sí dices que, por ejemplo, ante las acciones humanas, por ejemplo, ante drogarse, tú no te preguntas si es algo bueno, porque, digamos, no te lo están prohibiendo. Bueno, ahí entramos un poco... Perdón. No me queda claro cómo tú evalúas cuáles son las cosas buenas. Si querés lo respondo, aunque insisto que creo que no viene al caso todavía, pero básicamente, bueno, es aquello que tiende a generar más goce del que evita o a evitar más sufrimiento del que genera, o aquello que esperablemente llegue a ser eso, obviamente no se puede calcular todo de manera perfecta, pero podemos hacer nuestros mejores intentos, y bueno, malo sería lo contrario, ¿no? Igual insisto, no digo que sea... O sea, yo no digo inicialmente que sea algo bueno, no es que estoy diciendo que no lo sea tampoco, digo que prefiero que quien venga a objetarlo explique por qué esa mujer con interés de terminar su embarazo debería estar obligada y forzada a ser una incubadora. Sí, pero bueno, una mujer cuando está embarazada puede presentársele la disyuntiva a ella de abortar o de dejar su embarazo llegar a fin. Tiene esas dos opciones, ¿no lo ves así? Sí, claro. Entonces, si no nos estaríamos debatiendo. Entonces, ¿cómo sabe ella cuál es la mejor opción? Bueno, ahí está. Depende del criterio que usemos cada uno, o sea, si esa persona tiene tu criterio, evidentemente va a pensar que es algo malo, todavía faltaría explicar por qué, y si tiene el mío va a pensar que, bueno, si quiero hacerlo, ¿por qué no? O sea, esa es la pregunta, ¿por qué no? O sea, que si tiene tu criterio moral, no tiene un criterio que le diga qué hacer, más bien, ¿por qué no hacer? A ver, insisto, mi criterio moral ya te lo dije, y tiene que ver con un cálculo especulativo, como todos los cálculos que podemos hacer, respecto a las consecuencias en los seres sintientes, o sea, en los seres que pueden llegar a sufrir y a gozar, es bueno aquello que tiende a maximizar el goce y minimizar el sufrimiento, y es malo aquello que tiende a maximizar el sufrimiento y minimizar el goce. Entonces, en ese sentido, ella, por ejemplo, la mujer que está embarazada y que tiene dos opciones, la de continuar con su embarazo o la de abortar, lo que tendría que hacer es un cálculo de qué le representa mayor goce y qué le representa menor sufrimiento para tomar esa opción. Sí, y no solo a ella, en todo caso también a cualquier persona involucrada. Evidentemente, quien más se afecta en todo esto es ella. Y entonces, ¿tú ves sufrimiento en esta mujer? ¿Tú ves sufrimiento en todo el proceso, de su embarazo? ¿O ella puede ver en qué se basa para, de una manera objetiva, para decir, pues estas son las cosas por las que yo sufro? Yo vi que tú pusiste en tu canal, pues tú tienes el video este, ¿no? El de hacer el aborto, tienes que decir algo bueno o que es algo malo, pero tú dices que no es necesario ver las motivaciones de la persona. Claro, y para mí no es necesario. Ya con que esa persona diga, quiero abortar, ahí ya tenés una evidencia de sus intereses, y cualquier frustración de interés genera un sufrimiento, por definición, y cualquier consumación del acto que está interesado, genera un goce, por definición. O sea, es como que yo diga, quiero salir a caminar por la calle. Bueno, sí, el que quiere hacerlo, bueno, lo quiere hacer, si se lo prohíben, o si lo coaccionan para que no haga, va a tener un sufrimiento. La pregunta es, la pregunta sería, si tiene alguna consecuencia negativa para otro ser sintiente eso. Está bien, si yo digo, voy a caminar por la calle, y en mi caminata por la calle, choco a todas las personas, bueno, yo te decía, bueno, aguantá, para un cacho, porque estás perjudicando a otros también. Ahí empieza a haber conflicto de intereses. En cambio, hay que ver si en el aborto, hay conflicto de intereses. Obviamente hay conflicto de intereses con ustedes, con los que de afuera intentan decirle a la mujer que no aborte. Con eso hay conflicto de intereses, claro. Pero, pero, a veces ese conflicto de intereses, esa postura de ustedes, de los que están en contra, a veces, no sé si es lo tuyo, yo quiero esperar a que vos lo argumentes, a veces consideran que perjudican a ese feto o a ese embrión. pero, yo entiendo que tú te plantas en la mujer, en las opciones que ella toma, y me parece entenderte que tú dices que una persona puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando, no perjudique a nadie. ¿Eso así lo ves tú? Totalmente. Entonces, digamos, bajo este argumento, ¿tú crees que una persona también puede decidir suicidarse, decidir drogarse, decidir mutilarse, siempre y cuando no mutile a otros, no drogue a otros, etcétera? Sí, ahí quizás habría que hacer un pequeño cálculo del impacto social que tiene eso, pero en todo caso, igual ese cálculo sería justamente en base a la sintiencia de los demás, o sea, a cómo afecta positivamente y negativamente a los seres capaces de sufrir por eso. No tengo quizás la respuesta a todas las preguntas, sí considero que estaría bueno que cada uno pueda hacer con su cuerpo lo que quiera, sin que los demás le digan qué tiene que hacer. Pero por ejemplo, drogarse, suicidarse, en todas esas cosas, sí, por supuesto. En el caso del suicidio, ¿tú estás de acuerdo que una persona se suicide? Aunque los demás le digan que no, no debe hacerlo. O sea, por ejemplo, si tú ves a una persona que se va a aventar del techo de una casa para suicidarse de un edificio, tú en vez de recomendarle, a ver, detente, no, tú le vas a decir, aviéntate, ánimo, a lo mejor no te estoy entendiendo bien, no sé, quiero pensar que tú crees que deba de animarse a alguien que quiera hacer eso. No, primero, acá en Argentina, no sé allá, pero acá en Argentina es delito fomentar el suicidio, así que yo no voy a decir eso, o sea, no lo voy a decir acá en el debate eso, porque eso sería un delito. Más allá de mi actitud frente a eso, la pregunta sería si considero que el suicidio en sí es algo malo, y no, no considero que, o sea, decidimos un montón de cosas, yo me acabo de cortar acá la barba acá, si me acabo de hacer esto en el cuerpo, voy para allá, decido un montón de cosas, ¿por qué no puedo decidir cuándo quiero dejar de vivir? Entonces, la pregunta es más filosófica más que práctica, así digo para que no haya cuestiones legales de por medio. Sí, sí, pero más allá, sí, yo lo decía más allá de la cuestión legal, o sea, era el asunto de entender tu pensamiento, de que cada quien puede hacer lo que desee, dices tú, sin afectar a los demás, pero al final de cuentas, los actos personales, creo que sí los alcanzas, sí notaste un poquito, dijiste, hay que ver si socialmente hay una afectación a eso que estoy haciendo, no sé si te alcancé a escuchar bien. Afectación, por eso te digo, habría que contemplar a ver qué otras consecuencias puede tener eso en los seres que pueden llegar a sentir justamente. De repente, que se suicide alguien que, no sé, no tiene amigos, no tiene familiares, no tiene hijos, no tiene nadie a su cargo, bueno, evidentemente eso tiene un menor impacto negativo que, que se suicide alguien que es muy influyente, quizás muy querido, que alguien que tiene hijos, que necesitan los hijos de su protección y de los recursos que le pueda dar. Es decir, siempre, siempre poner el ojo en aquellos seres capaces de sentir. Y de eso se trata el senso de entrismo. Solamente de eso, poner el ojo. Después, hay un montón de formas de poner el ojo ahí, ¿no? Hay un montón de formas de hacer los cálculos y demás, si es que hay que hacer cálculos, ¿no? Yo, yo considero que sí. Pero, pero a eso voy. En sí mismo, el acto del suicidio, no veo nada de malo en sí mismo, pero habría que ver las consecuencias, nada más. Hay una parte también que tú mencionabas, que decías, bueno, es que te referías a mí y a los que a lo mejor, yo, a mí no me gusta encajonarme en el tema este de, de decirme solamente pro vida, ¿no? Este, pero, tú mencionas, lo que pasa es que hay, ciertas personas que le están diciendo a la mujer que está embarazada, que debe de tener un término y tal, pero tú alcanzas a ver que también hay personas que le están diciendo lo contrario, o sea, que la están invitando, por eso decía yo, o sea, si en dado caso de que una persona se quiera suicidar o en dado caso de que una persona quiera abortar, tú como dentro de tu, este, moral como la vives, pues entonces supongo que animarías a la, a la persona que quiera abortar, no, sí, aborta, pues si es lo que tú quieres, pues aborta, suicídate, es lo que tú quieres, pues, o sea, hay en ti ese sentimiento de animar al otro a hacer lo que desea? de hacer lo que desea, en tanto y en cuanto no perjudique a otros, sí, en tanto y en cuanto no perjudique a otros, en el, en el caso del aborto, es, es obvio que, o sea, no es obvio, y ahí vamos a ir, en cualquier momento vamos a caer en eso, no hay perjuicios, esa es mi postura, no, no veo ninguna evidencia de que haya perjuicio, para ese ser que está siendo gestado, en cambio podría compararse únicamente con, con ustedes quienes no quieren que aborte, entonces, qué mal, qué mal hace esa persona a la sociedad que se, que quiere, que quiere abortar, bueno, herir las susceptibilidades de ustedes que quieren que no aborten, básicamente, eso es lo, eso es lo único que yo veo, que, que es algo malo, también tú hablas, hablas de unos cálculos que hay que hacer, para ver si lo que estoy haciendo es bueno o malo, pues son, digamos de algunas maneras, eh, los cálculos que muchas veces se hacen de manera automática, y muchas veces incluso si no sale la razón, de las acciones que estamos haciendo, pero tú crees que la persona podría equivocarse en sus cálculos, y resultara que en vez de, generar mayor goce, sus cálculos estuvieran equivocados, y estuviera generando mayor sufrimiento, ¿podría equivocarse alguien? Sí, por supuesto, siempre nos podemos equivocar, con nuestras decisiones, con nuestras decisiones también, nosotros buscamos el mejor beneficio en todo momento para nosotros, y no siempre atinamos en nuestras decisiones. Entonces, por ejemplo, una mujer que está embarazada, este, y que tiene la opción de abortar a su hijo, o llevarlo a término, ¿cuáles son los elementos que tiene para saber si una opción causa mayor sufrimiento o la otra? Claro, en este caso está bueno plantearlo quizás como norma general, o sea, hay varias formas de entender al utilitarismo también, está el utilitarismo de facto, el utilitarismo de regla, en este caso yo creo que al hablar de estos temas, y probablemente de todos, está bueno hablar de utilitarismo de regla, es decir, pensar cuáles son aquellas normas que tienden a generar más bienestar y evitar más malestar. Yo considero que la norma de prohibir el aborto, ¿sí? En general, genera más sufrimiento de el que evita. O sea, ¿qué sufrimiento evita? Evita el de ustedes, que quieren que las personas no aborten. Ese sufrimiento lo evita, bien. Ahora, hay un montón de cosas que genera a la mujer, obviamente, que le genera un sufrimiento tremendo, tener que estar gestando y pasando por todo eso sin querer hacerlo, y además, muchas veces, los riesgos, incluso físicos, de salud y todo, que conlleva tener un embarazo y parir, superan por mucho a lo que son los abortos en las primeras etapas de gestación, sobre todo los abortos farmacológicos en las primeras etapas de gestación. Sí, pero tú estás evaluando, estás metiendo dentro de tu ecuación, ¿metes el goce que puede generar un hijo? El goce, sí, pero eso es decisión ya de esa persona. ¿Estás hablando del goce que le puede producir a la madre y al padre también, por ejemplo? Sí, sí, sí. Sí, eso es decisión, o sea, decisión de la mujer. O sea, pero entonces, en ese, tú crees que sea una de las evaluaciones que deba tener? O sea, que la mujer a la hora de evaluar, debe evaluar también el goce que le va a generar el hijo, o no deba de evaluarlo. Eso, eso lo hacen creo que siempre y piensan, bueno, o sea, ¿me conviene o no me conviene? En el sentido súper amplio de la palabra, ¿sí? Bueno, obviamente hay, probablemente para muchas personas es lo más lindo del mundo y está genial, pero a la vez evalúan también los costos y la persona que dice, bueno, prefiero abortar, tendrá sus razones, incluso puede estar equivocada, pero la regla de permitir hacer con tu cuerpo lo que quieras, aunque incluso te equivoques, de repente también querés hacerte un tatuaje, y quizás el tatuaje después te lo querés borrar y te arrepentís, sin embargo que por eso estaría bueno prohibir los tatuajes. No, está bueno que podamos ser libres de equivocarnos y arrepentirnos de cosas, siempre y cuando nos jodamos a otros. Ok, y por ejemplo, se me viene a la mente la duda ahora que tú dices, no, pues es que la persona va a decidir si ella va a gozar o no va a gozar, yo sé que es algo complicado, o sea, a mí me parece, sobre todo, dime si me equivoco, yo creo que tú en el fondo lo que quieres es replantear cómo se usa la moral o cómo se forma la moral, dime si me equivoco. No, al revés, creo que vos secuestraste en tu misma introducción la moral, diciendo que lo que es el cristianismo es ya un avance en la moral, ¿sí? Ahí ya habría que meternos en cuál es la definición de la moral y demás. Ok, no es que la haya secuestrado, es que eso es lo que generalmente se piensa, yo creo que tú piensas de manera diferente. Claro, a ver, vos estás diciendo que lo que generalmente se piensa es que aquello que coincide con lo cristiano, de alguna manera, es más moral, y eso no es secuestrar la moral en el cristianismo, o sea, ¿no había moral antes del cristianismo? Sí, sí había. Ah, bueno, entonces la moral no es patrimonio del cristianismo, en todo caso podemos decir, ¿qué hizo el cristianismo al campo de la moral? Y en realidad, más que nada, a mí me interesa hablar de ética, más de moral, porque la moral es totalmente subjetiva, o sea, depende de cosas biológicas y culturales, y la ética es el estudio racional de la moral, estamos acá para estudiar entonces esas morales tan diversas que hay. Sí, bueno, pero el hecho de que hubiera moral antes no significa que no hubiera un desarrollo, y ese desarrollo se ha hecho desde el cristianismo, es a lo que me refiero, por eso en la introducción no dije, los cristianos son dueños de la moral, no, o sea, son dueños del desarrollo que han realizado. Entonces, así como... Claro, el desarrollo que han realizado ellos en su dirección, después hay otros desarrollos en otras direcciones contrarias, o incompatibles, vamos a decir, con el cristianismo, y cada uno piensa que su desarrollo es el posta, es el mejor, para esa dirección hay que ir. ¿Cómo? Sí, es que es a lo que voy, yo creo que tú al final de cuentas, tú estás planteando que se debe de ver la moral, desde un aspecto... Dime si me equivoco, creo que lo que tú estás buscando es algo más objetivo, cuando planteas esto del sensocentrismo. No sé si objetivo, a ver, el tema es, existen seres sintientes, la valoración de las cosas, a eso que llamamos moral, que son valoraciones de cosas de alguna manera, existen en esto que llamamos realidad. Bueno, no será quizás, el mejor escenario posible, aquel en el que todos esos seres sintientes, consigan aquello que valoran, y eviten aquello que valoran negativamente, no será ese el mejor escenario posible, yo me pienso, ¿cuál es el mejor escenario posible? ¿el mejor universo posible? Bueno, aquello en que cada uno, con sus propios valores, incluso, vamos a poner ahora así, después hay que ver justamente si son compatibles o no, pero el mejor universo posible es aquel en que cada uno de los seres sintientes, vos, yo, todas las personas que están acá, todos los animales que puedan sentir, los robots que puedan sentir, cualquier cosa que pueda llegar a percibir de alguna manera, bueno, que tengan la mejor experiencia posible, y que evadan lo más posible las experiencias negativas, ¿ese no te parece a vos el mejor escenario posible? Aunque sea totalmente hipotético, ¿no? Pues no, fíjate, una de las cuestiones que yo veo en tu discurso, regresando al tema del aborto, a mí me parece que tú sujetas el aborto, más que a la sintiencia, al tema del gusto, si la persona gusta abortar, pues que aborte, y si no gusta, pues que no guste, pero es una cuestión de gusto, no es una cuestión de sintiencia. Claro, no es una cuestión, a ver, es una cuestión de gusto, así como es una cuestión de gusto de ir a caminar por la calle, o sentarte en la vereda, digo, hay que traer algún elemento negativo en eso para empezar a cuestionarse si ese gusto tiene algo de malo. Que igual, a ver, a ver, cuando hablamos de gusto, vamos a aclarar una cosa igual, no conozco ni una, ni una mujer que vaya a abortar por gusto, o sea, en el sentido de, ¡ay, qué bueno! ¿Quién? No tengo nada que hacer, vamos a abortar, vamos a abortar, sí, 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 en vez de ir al cine, vamos a abortar, después me embarazo de nuevo y aborto de nuevo, ¿por qué? Porque me encanta. O sea, no, yo creo que lo que están haciendo es sopesando sus propios intereses y diciendo, bueno, no quiero atravesar por esto, por los motivos que sea, si querés a eso llamarle gusto, bueno, llamamos gusto a eso, por los motivos que sean, no quiero atravesar por eso, ¿por qué? ¿por qué sí debería, o sea, ¿por qué me obligarían a atravesarlo? Eso es lo que ustedes tienen que justificar, hay que justificar las prohibiciones. Al final de cuentas, las acciones humanas, por ejemplo, la acción de abortar, es una acción, ¿no? La persona, ¿cómo decide eso? Tú ahorita, pues, haces una versión ridícula del gusto, porque al final de cuentas, la persona, lo que está diciendo es si le gustaría tener o no tener un hijo, dime si me equivoco, no, no, el gusto no es una cuestión de me emocioné y tal, como ahorita hiciste, el gusto es definir si a mí me gustaría o no me gustaría tener un hijo, y al final de cuentas, eso no es sintiencia o me equivoco. Te equivocás, es sintiencia, por supuesto, el gusto está dentro de los que llamamos procesos sintientes, el gusto no es un reflejo, el gusto son valoraciones por cosas y sentir goce por algo y decir, bueno, esto me gusta, me agrada, me hace bien, lo percibo como algo bueno, entonces lo quiero, esto no me gusta, lo percibo como algo malo, me hace sufrir, listo, me alejo, intento alejarme de eso, intento evitar eso. Entonces, al final de cuentas, no sé si sí estás reconociendo, que en tu forma de pensar, la mujer tendría que decidir por el gusto. Por la sintiencia, como te dije al principio, poné todo lo que vos quieras en la sintiencia, esa persona está evaluando y está diciendo, supongo que la voy a pasar peor si continúo con el embarazo, bueno, que elija no continuarlo, no, no lo, tenés que continuarlo y tenés que ser una incubadora humana, bueno, ¿por qué? Hasta ahora no has dicho por qué esa persona tiene que continuar con el embarazo, o sea, vamos a poner ya un punto en el hecho de decir, yo ya no tengo que justificar por qué quiero dar la libertad a que esa persona lo haga, ya si quiere hacerlo, eso es evidencia de que hay un interés en eso, es por definición, está autológico lo que estoy diciendo, por definición quiere hacerlo, ¿por qué no debería? Ahí es donde usted tiene que dar una buena razón para hacer de esa persona una incubadora humana. Sí, particularmente utilizando tus mismos argumentos, yo creo que se genera mayor sufrimiento con el aborto que sin el aborto. Bien, pará, bien ahí, entonces, ¿aceptás que el criterio está bien ese? O sea, ¿vos aceptás que el criterio es las consecuencias negativas y positivas respecto al goce y el sufrimiento? O sea, porque ahora vos entraste en ese criterio, decís, bueno, yo creo que es peor, o sea, en el sentido de que genera más sufrimiento el aborto que el no aborto. O lo está diciendo porque sí. Lo estoy diciendo como para tratar de entenderte. O sea, o sea, mira, se me ocurre... No, 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 pará, recién dijiste, no, no, no era para tratar de entenderme, recién dijiste que para vos abortar genera más sufrimiento, como si te importara eso, al fin y al cabo. ¿Te importa que, o sea, ¿te importa que genere más sufrimiento o menos sufrimiento o no te importa? ¿O vos...? No, sí, bueno, en ese sentido sí me importa, sí me importa, pero yo no me establezco dentro de una moral que se establece como regla por la sintiencia. Pero sí se toma en cuenta, pero sí se toma en cuenta. ¿Te importa? O sea, vos tenés, entonces, un criterio más amplio, o sea, ¿te importa el sufrimiento pero te importan más cosas además del sufrimiento? Sí, así es. Bien, bien. Si querés, puedes comentar las otras cosas, si es que son relevantes, si es que son relevantes para este debate de por qué vos le dirías a una persona que no aborte, si esas razones, si esos otros criterios son relevantes para este caso, si querés, los puedes comunicar y si no, nos centramos en lo que para mí sí es relevante que es si genera más sufrimiento o no, la regla, la regla en general de que la mujer pueda abortar o no. Sí, tengo algunas complicaciones porque creo que tus conceptos de sufrimiento y de dolor y de sintiencia son un poco diferentes, pero yo considero que el proceso de una mujer que se convierte en madre y que después tiene hijos le genera un desarrollo más pleno para no usar las mismas palabras, le genera un desarrollo más pleno como persona, como familia y en general abriendo todavía más el panorama como sociedad. Entonces, usando el concepto del bien común que yo creo que es algo que tú compartes pero creo que lo compartes nada más con los seres sintientes, si no me equivoco. ¿Y de qué otra cosa podemos hablar de bien si no es para los seres sintientes? Hay un bien ahí, lo que no tengo claro, lo que no he apoyado es si tú incluyes a todos los seres vivientes dentro de los sintientes. No. Ah, bueno, yo sí creo que se debe de buscar el bien común de todos los seres vivientes. Entonces, no solamente de los sintientes. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí. O sea, vos ahora vamos a recapitular. Cuando hablaste entonces de sufrimiento antes te estabas refiriendo a que la regla de prohibir a una mujer que aborte genera un mayor bienestar para todos los seres vivientes. ¿Eso es lo que estás diciendo? En principio, sí. Para todas sus células, sus células blancas, todo, los glóbulos blancos, los... ¿Tú consideras, bueno, ahí me gustaría hacer, porque también es una parte que yo creo que tú has tocado bastante, ¿tú consideras que una célula es un ser? No sé lo que es la palabra ser. ¿A qué llamas ser? Es que cuando empezamos el debate tú incluso dijiste que la mujer tenía el derecho a abortar el ser que llevaba adentro. Entonces, si usas la palabra supongo que la conoces o la identificas o tienes algún concepto de ella de alguna manera. Bien, propongo que volvamos a eso, agarremos la palabra ser y la tiremos a la basura. Da igual, da absolutamente igual, porque no significa nada, no significa nada, por eso la usé, la usé para referirme a eso, aquello que está ahí en el vientre, yo la usé en ese sentido, la usé en ese sentido, aquello que está en el vientre de esa mujer. Ahora, cuando me preguntás si una célula es un ser, ¿es un qué? ¿es un aquello? No sé, sí, es algo, hay algo ahí. ¿Qué propiedades tiene ese algo? ¿Tiene la propiedad de poder sufrir y gozar? Pues no veo yo que tenga la propiedad de poder sufrir y gozar, veo que responde a los estímulos ambientales como lo hace cualquier materia que existe, ¿no? Cualquier materia con vida, más bien lo dirías, ¿no? No, no necesariamente, cuando una roca que cae por un acantilado está respondiendo a estímulos externos como es la gravedad. Entonces, ¿tú crees que las rocas son seres sintientes? Aperta un poco más atención. Yo dije que toda materia responde a estímulos externos, todo. La nube responde a la temperatura, a la presión. Un termómetro responde a la temperatura. Mientras más temperatura, el termómetro indica, ¿viste? Depende cómo sea el termómetro, puede ser digital o puede ser de lo de mercurio, responde. ¿Eso quiere decir que el termómetro siente? ¿Tiene sufrimiento, goce? ¿Prefiere estar caliente antes que frío? ¿Prefiere el frío antes que el calor? No, responde como responde toda materia a los estímulos externos. Pero no toda materia es sintiente. Bueno, no sé si me permitas el concepto, pero el concepto de sensor, que las computadoras tienen sensores y lo que dices tú del termómetro y el sensor se aplica a eso, de la respuesta, del sentir. Entonces, de esa manera, por ejemplo, los robots sí sienten a través de los sensores. No sé si ahí es diferente tu concepto de sentir. No, lo que yo suelo explicar en mis videos es que la palabra sentir también se usa de un montón de formas. De hecho, tengo en el Vegan Flash número 5, creo que se llama, ahí explico sintiencia, intereses y sufrimiento, y la palabra sentir se utiliza de muchísimas maneras, ¿sí? De muchísimas maneras. Aquel, un panel fotovoltaico recibe también la luz y reacciona de alguna manera. Bueno, no me refiero a sentir con eso, ¿sí? O sea, con eso no me refiero a sentir. Ok. Regresando al tema por lo que surgió este asunto es porque yo sí creo que se tiene que buscar el bien común y por eso a mí me gustaría incluir no solamente el bien común de los humanos sino de los animales y de las plantas y yo creo que también del planeta. El planeta también se puede pensar que podemos cuidar, por ejemplo, sus ríos y se tiene que buscar el bien para el río. No sé si tú lo piensas así o tú solamente te sitúas en los seres que tú ya más sintientes o ya no sé, en los aquellos que tú ya más sintientes. Yo te pregunto a vos, ¿vos querés buscarlo? Yo tengo acá, por ejemplo, esta hoja, tengo acá esta hoja. ¿Considerás que hay algo que esta hoja prefiera y no prefiera? ¿Considerás que si yo hago esto quizás estoy perjudicando a la hoja? Bueno, es que la diferencia entre tú y yo es de que tu visión es que uno debe de regirse por el gusto. Esa no es mi visión. Mi pregunta fue otra. Vos hablaste de el bien común para básicamente todo. De un río, como si el río pudiera percibir ese bien. ¿Vos pensás que una roca, si yo tengo una roca en la mano, puede percibir algún bien? ¿Puede preferir algo que yo la tenga o no la tenga? ¿Hay un bien? ¿Qué sería el bien para una roca? ¿Cuál sería el bien para una roca? Sí, nada más me gustaría explicarlo, pero esa es la dificultad que yo encuentro en tu regla para definir la moral. Que empieces a definir el bien y ahorita lo estás diciendo tú solamente por el gusto y pues si una roca no puede tener gusto pues no puede tener un mayor bien. Dime si me equivoco. No es el gusto, el gusto depende también cómo definas gusto, pero es que lo usas en su lenguaje, estás diciendo ¿Esta roca puede saber lo que le gusta? A ver, espérate, es que... O puede percibir un bien, no importa eso, no importa eso. Yo no creo necesario saber qué es lo que le gusta a un río para saber lo que está bien para el río. Entonces, o sea, no entiendo en qué te vas a vos para decir el bien común para el río, para el planeta y para lo que sea. Si no es por el río o por el planeta, si no es por lo que puedan llegar a percibir ellos, es algo que está en tu cabeza entonces. Sí, porque vamos, son varios conceptos. Obviamente, lo que tiene que ver con el bien del río impacta en todos los seres que se aprovechan de él. ¿Me doy a entender? ¡Apa! ¡Apa! Bueno, entonces estás evaluando evaluando el valor instrumental de las cosas según cómo esas cosas afectan de manera sintiente a los demás, digamos, en los seres que pueden llegar a percibirlo. Sí, por eso, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo en que hay que revisar, por ejemplo, esto que dices tú de los animales y estas cosas, yo creo que sí es necesario revisar cómo hacemos las cosas. Creo que se pueden hacer mejor. Bueno, pero, 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 a ver, además de ese valor instrumental que puede tener un río, cosa que yo también estoy de acuerdo, si de repente yo pongo una represa en un río y esa represa hace que las comunidades de abajo, de más abajo del río, no tengan agua, pues, estoy haciendo algo malo con el río, sí, estoy haciendo algo malo con el río, porque estoy perjudicando a los seres sintientes de ahí, pero estoy haciendo algo malo al río. El río me parece que no puede ni siquiera percibirse ni liboza ni sufrimiento. Bueno, en ese sentido, en ese sentido, quiero que vos diferencies, a ver si te estaba refiriendo a esto o a otra cosa, si cuando hablas, si cuando hablas del bien común, incluso con el planeta, dijiste, con el río, con, no sé, el bosque, cualquier cosa, te estás refiriendo a cómo eso impacta en aquellos seres que, de alguna manera, dependen de ellos, o, si tienen algún valor intrínseco, positivo o negativo, las cosas que podamos hacer en ellos. Déjame pensar. Sí, a ver, cuando yo estoy hablando de bien común, yo creo que, aunque en la visión utilitarista pudiera pensarse, pues es que esto sirve para esto, y esto sirve para aquello, y esto sirve para fulano, a mí me parece que no está tan errada tu visión sobre el sufrimiento, nada más que es demasiado corta, entonces el bien común, yo creo que lo establezco como que cada ser, cada cosa, alcance a llegar lo mejor que puede ser para todos. ¿Me voy a entender? Es que, bien, bien, estamos de acuerdo, solamente tenemos que ponernos un poco más de acuerdo con a qué nos referimos con todos, nada más, todos que, un cacho de corteza es todo, o sea, yo acá tengo un polvo porque tengo los albañiles, no saben cómo están acá dando pico-pala, pico-pala, hay un polvo tremendo, cada mota de polvo es alguien a quien se puede perjudicar y que está dentro de esa categoría de todos. No, es que la diferencia entre tú y yo es que yo no evalúo a las cosas ni a los seres solamente porque se sienten o porque si no sienten. Entonces, entonces, de nuevo lo mismo, antes dijiste que podías hacer algo con el rillo que perjudique a otros seres, dijiste así, no importa si usamos o no seres, pero que perjudique a otros. Entonces, ya abandonaste el hecho de que se podía hacer algo malo al río en sí mismo, sino que era un valor instrumental que vos estabas dando y hablaste de a los demás. Ahora, ¿a quiénes son esos entonces que sí podés afectar? Vos estás ahora diciendo que esa categoría de todos no sabés ni quiénes son, básicamente. ¿Te preocupa cómo afecta las cosas a los demás, pero no sabés quiénes son los demás? Eso está diciendo. Pues sí, no sé por qué no me doy a entender, pero yo creo que yo estoy haciendo específico que cuando hablamos de bien común, cuando yo hablo de todos, pues empezamos hablando de los diferentes seres que tú agregaste, que son los seres sintientes, pues ahí van una parte, si ubicas a los seres sintientes que yo creo que los conoces tú mejor que yo, ahí, pero a mí me parece que se queda corto, yo creo que también se puede ver que hay cosas mejores incluso para las cosas. ¿Mejores en qué sentido? ¿Puede existir algún estado mejor o peor para una roca, por ejemplo? Para una roca, o pensemos ahora en una roca para ver si una roca entra en tu categoría de todos y en aquellas cosas que consideras que tienen un valor moral. ¿Existe algún estado de las cosas que una roca que una roca prefiera o no prefiera que sea mejor o peor para una roca? Voy a tomar tu ejemplo, mira, yo creo que tú estás situando y sigues situándolo que si la roca prefiere o no prefiere, te digo, yo no me baso en el gusto, eso te basas tú. Mi última pregunta fue... No me importa si la roca prefiere o no prefiere, lo que... Pero voy a la pregunta, voy a la pregunta, voy a la pregunta. Pero yo sí creo que una roca de diamante puede estar mejor. ¿Mejor para quién? Si se pule. Ah, porque a vos te interesan los diamantes pulidos. Sí, o sea, al final, si tiene una función que le ayuda a todos los seres que viven, dime si o no, dime si o no me equivoco, es mejor. Depende, para vos hay una condición mejor o peor para cualquier ser vivo. Para un río. Para el río, de nuevo lo mismo. ¿Qué condición mejor o no? Vos estás evaluando una utilidad todavía, estás siendo utilitarista simplemente que estás poniendo en el campo de las personas a quienes puede afectar a todos los seres vivos. Básicamente, estás poniendo a todos los seres vivos. Es un utilitarista biocentrista. ¿Bien? Yo soy un utilitarista sensocentrista. Yo soy un utilitarista, yo soy biocentrista y tú eres sensocentrista. Sí. Bueno, tendríamos que empezar con esas definiciones, pero regresando al tema, a mí sí me interesaría saber, empezamos por este ejemplo, ¿no? De por qué una persona debería de abortar o no debería de abortar. y que yo creo de mis razones que la di es por el bien común. Entonces, yo creo que al bien común, este, tomando en cuenta en ese común a la misma persona que está diciendo abortar o no abortar, es mejor que no aborte. No sé si al final la diferencia entre tú es que en tus cálculos de bien común que lo lo reduces a la cuestión del goce y el sufrimiento, pues al final tú crees que un aborto genera menor sufrimiento y mayor goce. Pero cuando yo te pregunto, a ver, a ver, nada más que cuando yo te pregunto tú no lo defines, simplemente dices, no, pues la mujer, o la mujer, o la mujer, y al final no alcanzas a decir si el aborto es bueno. No, no, pero es que ya de nuevo lo mismo, es como que no avanzamos en nada. Yo no tengo que definir nada en el sentido de que sos vos quien me tiene que explicar por qué esa mujer no debería abortar, así como sos vos quien debería justificar por qué alguien no puede caminar por la calle. Sí, pero... Yo no tengo que decir, acá tengo que hacer un súper cálculo para decir que sí, la persona que está en la calle... No, no, yo no tengo que hacer nada de eso. Va a ir la persona caminando tranquilamente. Aquí, nomás permíteme, aquí yo encuentro un error en tu pensamiento, dime si me equivoco. la persona está embarazada. Sí. ¿Y tú crees que si la persona define por gusto hacer algo, no se le puede decir que no sin justificarlo? Eso me parece bien. Pero al final de cuentas, no sé si tú alcanzas a ver que la mujer a la hora de detener su embarazo es una negación de tener un hijo y debería tener una razón para decir no tener un hijo y esas razones son las de que tú dices que no se deben examinar. A ver, cada uno tiene sus razones o no razones para hacer lo que se le cante. Es como que me diga, esa persona tiene sus razones para salir a caminar por la calle. Sí, las debe tener. El tema es que ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con que tenga sus razones? ¿Cuál es el problema? Es que a lo que voy, yo no voy a que si tiene problema o no tiene problema, sino de que si tú fueras, tú eres una persona que está haciendo una evaluación moral de si tiene o no tiene su hijo y en esa evaluación tú dices no voy a tener este hijo. ¿Cuáles son tus razones para no tener ese hijo? ¿Cuál? No necesito razones, expresar mis razones. Esa persona tendrá sus razones. ¿Por qué te las tengo que expresar? Hay un montón de razones que pueden ser. Desde que no quiere que cambie su cuerpo, no quiere atravesar todos los cambios hormonales y corporales que pasan, no quiere tener que atravesar por el parto. Digo todo esto sin contemplar el hecho de que lo tenga que criar porque por ejemplo me puede decir que lo puede dejar en adopción, aunque seguramente también quiere evitar el proceso de sentir un apego tremendo que el cual le cueste mucho dejar en adopción. O sea, puede ser un montón de factores que quiere evitar. El problema es que no hace falta saber esas razones. No hace falta saber. Yo no tengo que ir por la calle preguntando a cada persona ¿por qué está caminando por la calle? ¿Por qué está caminando por la calle? ¿Por qué está...? No, no me hace falta. Yo creo que tú estás evitando responder porque si la persona está caminando por las calles esa persona tiene razones que te puede justificar. Dime si me equivoco. Que puede justificar que esa persona invierta... Escúchame, escúchame, escúchame. Esa persona tiene evidentemente porque no puede ser de otra manera razones que esa persona considera suficiente para invertir los recursos necesarios en caminar por la calle. Invierte los recursos de tiempo, esfuerzo, lo que sea, para caminar por la calle con un fin de conseguir algo que esa persona considera que vale la pena atravesar eso. Ahora, una mujer puede considerar que en un momento particular, en ese momento particular, no vale la pena, no vale lo que tiene que invertir, no vale la pena tener un hijo o atravesar por el embarazo. Puede considerar no vale la pena, no tengo ganas de hacerlo, punto, se acabó ahí, o sea, se acabó ahí, a menos que alguien vea una buena razón para que yo continúe en esta fábrica de hijos. Nada más, al final, si tú puedes corroborarme que al final tú crees que la mujer debe decidir por el gusto. Si vos consideras que la persona que camina por la calle camina por gusto, si llamas gusto a eso, a cualquier interés, y vos estás acá ahora hablando por gusto y comes por gusto y haces todo lo que haces por gusto, sí, no hay ningún problema, son sus intereses. Y entonces la moral de la persona a la que tú estás procurando enseñar una moral fundada no la va a necesitar porque lo tiene que hacer por gusto. La va a necesitar tener buenos argumentos cuando quiera impedir a otras personas que hagan lo que quieran hacer. Sí, por ejemplo, ella quiere impedir cosa que vos no estás teniendo. Claro, sí, ¿qué, perdón? Ella quiere impedir tener un hijo, dime si o no. Quiere impedir, o sea, qué forma extraña de decirlo. Pues es que tú impedirse atravesar por ese proceso. Bueno, llámalo así si querés, es una forma medio extraña de hablar. No sé si me permites hacer un parangón sobre algo que yo creo que es parecido. Ubicas tú cuál es lo, qué es lo que causa el cáncer. No sé si sepas. La causa, depende que cáncer seguro, depende que cáncer. O no sé si sepas qué es el cáncer. Dejo que lo expliques vos para ver qué tiene que ver al respecto. El cáncer, dentro de la persona que se produce el cáncer, una célula decide rebelarse contra el sistema y atacarse a sí misma. No sé si estamos de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo con la palabra decide porque no sé si, o sea, no sé a qué te referís con decidir, no sé qué cosas para vos tienen decisiones. Es una célula, es una célula del cuerpo con, es una célula del cuerpo con mutaciones genéticas. Sí, eso sí, con mutaciones. Ahora, es una mutación que decidió. O sea, tú estarías diciendo que esa célula que se ataca a sí misma es un mutante o tiene alguna cuestión de índole. Sí, es un X-Men. Esa célula, a final de cuentas, que se ataca a sí misma, no tiene una razón de atacarse a sí misma. o no sé si en esto estás de acuerdo. Depende de que ya demos razón. ¿Tiene alguna explicación? Y bueno, sí tiene explicaciones en el proceso de formación. Y la explicación es el entorno, no sé si estarás de acuerdo conmigo. hay cáncer, hay cáncer que probablemente vengan más congénitos y hay cáncer que seguramente son más influenciados por el entorno y con las cosas que uno hace. Fumar aumenta la probabilidad de cáncer y sí. Exacto, pero hay un entorno que genera que esa célula se deforme, ¿no crees? ¿Cómo? ¿Hay un entorno que crees? Hay un entorno que genera que esa célula empiece a atacarse a sí misma. En algunos tipos de cáncer supongo que sí. Sí, hay más incidencia de cosas ambientales en algunos. ¿Tú alguna vez has hablado con una persona que esté tomando una decisión de abortar? ¿Que esté tomando? En el momento no, que hayan tomado sí. Y algo curioso entre paréntesis es que la mayoría de las personas que abortan al fin y al cabo terminan diciendo que fue la mejor opción. Entre paréntesis y nada más. Sí, sí, sí. Pero, pero, comento, o sea, nunca has estado con una persona que esté tomando esa decisión. Creo que es lo que estamos de acuerdo, ¿no? A lo que yo me refiero es de que desde mi punto de vista dimensionó el ambiente en el que se desenvuelva la persona influye en que tome la decisión de abortar. Sí, el ambiente que está una persona también puede influir en si toma la decisión de ir a caminar por la calle. Todavía no has dicho por qué está mal abortar, así como no dijiste tampoco por qué está mal salir a caminar por la calle, obviamente no lo estás planteando. La cuestión de por qué está mal, yo en principio me refiero al bien común, no sé si no se ha entendido el punto o algo. O sea, yo creo que no abortar es mejor para todos. A ver, explique por qué. ¿Sí conoces el principio del bien común? Sí, pero en aquellos seres que pueden percibir algún tipo de bien. No conocía el bien común para considerar qué bien le puedo hacer al río, qué bien le puedo hacer a una piedra, o qué bien le puedo hacer a una célula. Ok, bueno, a final de cuentas, como yo entiendo el bien común y por qué creo que no se tiene que abortar, es porque a final de cuentas el crecimiento que llevamos como humanidad, como animales y en el desarrollo, no me parece razonable que se tenga que matar el hijo que trae la persona en su vientre, así como tampoco lo considero razonable matar el hijo del bebé que trae la mamá vaca. No sé si tú crees que deba de, tenga algo de razonable matar el hijo de la mamá vaca. Bueno, empezamos con el debate del aborto, por fin. ¿Pero usted es un aborto de vaca? Sin embargo, sin embargo, todavía no has dicho por qué, ¿te parece no razonable? ¿Cuál, cuál razonable te parece que una persona vaya a caminar por la calle? O sea, que vos me digas que no es razonable, esa persona tendrá sus razones. Entonces, para esa persona sí es razonable hacerlo. Sí, razonable desde un punto de vista personal. No sé si eso, si me lo acabas de decir. La diferencia, creo que tú ves que el gusto puede definir, se puede usar como principio para ver que está bien o mal hacer algo. yo creo que el gusto no es el principio que se tiene que utilizar, sino que el principio que se debe utilizar es el mayor bien para la mayoría, para no utilizar el tema de todos, porque... no es lo mismo en realidad. Con que digas mayoría es lo mismo que... Sí. Porque todavía en tu categoría de individuos con cierto valor moral entran todos los seres vivos. y ahí es cuando vos tendrías que demostrar según tu postura... Individuos que son sujetos de las opciones que tomamos como valor moral. O sea, el que yo le haga algo a alguien, pues mi acción se evalúa en función del otro. No sé si tus acciones no las evalúes teniendo en cuenta a los otros. En realidad es lo que empecé diciendo, que siempre es en cuestión, o sea, en función al impacto que tiene la sintiencia en general, ¿no? Nada más que tú lo reduces a solamente de si siente. Eso es a lo que voy. O sea, si lo que yo voy a hacer a otro le va a causar mayor goce, pues lo hago. Si no le va a causar mayor... Ah, no, falta primero ver si me gusta. Ya, si me gusta y le va a generar otro mayor goce, lo hago. Si le va a generar mayor sufrimiento, no lo hago. No, es al revés. Es, vos tenés que decir si lo que está haciendo esa persona porque se le cantó, porque básicamente se le cantó, sea el aborto que no es que se le cantó, sino que hay un montón de cosas muy... muy ahí... muchas cosas en juego o sea caminar por la calle, sos vos quien tiene que decirle no, no, no. Alto ahí. Lo que está haciendo usted no va acorde al bien común. No, no, no va acorde al bien común de todos los seres vivos por tal y tal razón. A ver cuáles son esas razones. Es que yo lo entiendo completa. Así, el ejemplo que tú estás dando, o sea, realmente no te estoy entendiendo porque yo lo veo completamente al revés. O sea, una mujer está embarazada, ese embarazo imagínate que es que va caminando y tú eres el que le está diciendo deténgase, no está bien embarazar. Ahora, obviamente tú no lo estás diciendo a ella, ella está tomando la decisión y eso es lo que tú crees que no hay que revisar y pues si no se revisa eso pues no hay nada que revisar, o sea, que cada quien haga lo que quiera. Ahora, Sibran, 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 te doy otra oportunidad para que rearmes lo que dijiste que no dijiste nada, fue cualquier cosa, va de nuevo, no dijiste nada. A ver, tú crees que tú no ves ninguna necesidad de decirle a las personas qué hacer, dime si me equivoco, o qué dejar de hacer, no existe necesidad, no, justamente, si yo veo que alguien, no sé, quiere ir a pegarle a mi vecino, yo voy a decir, bueno, pará, ¿por qué? ¿por qué? Ahora, si veo que mi vecino va a salir a comprar, no sé, va con una bolsa y sale por la puerta, no le voy a decir, eh, deténgase, ¿por qué? No, no me interesa impedir que mi vecino salga por la calle, sí me interesa que no le peguen a mi vecino o si no hay una buena razón para hacerlo, entonces, me interesa que no le peguen, o sea, quiero impedir que le peguen a mi vecino. Ok, muy bien, entonces, dime si me equivoco, ¿tú crees que una mujer aborte o no aborte no impacta en el bien común de los demás? Sí, y dije que la regla, la regla de que la mujer pueda elegir terminar con su embarazo tiene un impacto netamente positivo. Ah, eso es a lo que voy. Sí, lo dije hace como media hora. Sí, la mujer, pero tú estás diciendo que la mujer pueda elegir solamente el elegir, pero tú no estás diciendo que el tener un hijo impacte de manera positiva al bien común, o me estoy equivocando. Es que, a ver, puede impactar de muchas formas, de repente, mira, una cosa, un hijo genera mayor gasto, o sea, es más costoso, no importa quién pague eso, pero es más costoso todos los procesos de embarazo, parto y crianza que el costo de un aborto, por ejemplo. Si hablamos de costo monetario, tenés ya ahí la balanza a favor del aborto y por qué no utilizar esos recursos en ayudar a los seres que ya existimos, ¿no? En la cuestión monetaria o material, la balanza va para que esté permitido abortar. En la parte de salud, también, o sea, es más riesgoso para la mujer llevar a término un embarazo, perdón, o sea, tener un hijo que abortarlo en los primeros, en las primeras instancias de gestación, y ya hay un sufrimiento puro, digamos, en el hecho de que se le impida a alguien hacer algo. Hay un sufrimiento ahí en el sentido de que estás coartando esa libertad de hacer algo y ya tenés un sufrimiento ahí que también inclina la balanza. Ahora, vos tenés que demostrarme que hay mayor sufrimiento permitiendo a esa persona, o sea, impidiendo que esa persona aborte. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que hay mayor sufrimiento impidiendo que esa persona aborte? Claro, ¿o a qué llamabas el bien común? A ver, lo que no entendí es tu pregunta. ¿Cómo tengo yo que comprobar que hay mayor sufrimiento impidiendo que esa persona aborte? En todo caso, hay mayor goce, según tu esquema de conocimiento. ¿Lo estás diciendo al revés? No, no, a ver, a ver, en el cálculo hay varias formas de tener el cálculo utilitarista, hay quienes se vuelcan más por el goce, más por el sufrimiento, o sea, utilitarismo positivo o negativo, y están también la versión mixta. Probablemente la versión mixta sea la más razonable, es una cosa que yo no tengo del todo resuelto, si queso pesar más, probablemente lo mixto sea lo más conveniente. Pero en alguna de esas combinaciones tiene que estar este cálculo que hacemos de el bien. El bien significa la presencia de un bienestar y la ausencia de un malestar. Si eso no significa un bien, no sé qué significa bien. Sí, a ver, yo supongo que en Argentina por ahí también debe de haber un problema parecido en México. En los aborígenes de nuestros países, es más, ¿la Patagonia sí está ahí en Argentina o no? Sí. Ah, ok. no sé si tú sepas que ya no hay aborígenes que sean totalmente de la Patagonia, de las tribus que había ahí antes, no existen. Quizás existan algunas todavía. Bueno, pues hay un problema. Los pueblos que había en nuestras en nuestras naciones actualmente ya se están extinguiendo y ya tengo yo entendido que los de la Patagonia ya no existen como tal, digamos, de hijos de esos mismos aborígenes, sino que ya se han mezclado. Al final de cuentas, las personas encontramos valor en que crezcan las comunidades, en que tengan mayores personas. ¿A ti eso te parece algo bueno o te parece algo malo? O sea, porque eso yo lo veo como parte dentro del bien común, que entre una sociedad es más grande, me parece que es mejor. prefiero ahora abstenerme a decir eso porque no incide en mi opinión, en mi opinión. Sin embargo, veo que tu premisa te puede llevar a, por ejemplo, a permitir las violaciones. O sea, está todo bien ¿por qué? Porque eso tiende a aumentar, o sea, permitimos las violaciones y prohibimos los abortos. Así hay cada vez más personas en el mundo. ¡Viva la comunidad! A mí me parece que tu premisa es al revés. Eso nos podría llevar a matar a todos los que tuvieran alguna enfermedad, no sé, como lepra que se la van a pasar sufriendo. A ver, a ver, una sociedad en la cual si te contagiás de lepra te puedan matar probablemente genere muchísimo sufrimiento en el sentido del miedo a que te suceda eso. Por lo cual parece una buena regla utilitarista no permitir que te maten por tener lepra. ¿Sí? Parece una buena regla utilitarista esa. ¿Me seguiste ahí? O sea, ¿tú crees que sí debería ser así? No, dije que no permitir, una buena regla no permitir, o sea, castigar, prohibir que te maten por lepra porque básicamente lo mismo se podría aplicar para cualquier otra cosa y todos vivirían con miedo de todo. Viviríamos en pleno miedo constante, constante y eso sería un sufrimiento que parece mucho mayor a lo que se puede evitar matando de lepra. A ver, te pongo este ejemplo. Estamos en una isla donde tiene personas y unas se enferman de lepra, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ellas? Perdón, estaba distraído. Estamos en una isla donde hay unas personas que se enferman de lepra y entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas? No veo relación en este momento con eso, con el aborto. La relación es de que genera mayor sufrimiento. ¿Qué cosa? Pues dejar a las personas con vida porque se van a contagiar a los demás. Y... A ver, quiero dejar este planteo porque es bastante delicado, ¿sí? Es que así de delicado es tu forma de pensar y que te parece bueno matar a alguien para que no sufran los demás. A ver, a ver, tiene que ver con un montón de cosas como si, por ejemplo, nosotros sintientes podemos pasar por esa etapa, ¿sí? Cuando hablamos de los fetos y aquí quería llegar, no son seres sintientes los fetos. A ver, hay una etapa en donde no hay sintiencia y la sintiencia se va desarrollando a medida que va pasando el tiempo de gestación y hay un consenso bastante general en la ciencia en el cual antes de la semana 20 no existe forma de que ese feto pueda sentir. ¿Estarías de acuerdo con, por lo menos, permitir el aborto hasta la semana 20 en donde no hay diferencia éticamente relevante con un conjunto de células cualquiera con un cacho de piel tuya ahí tirada en el piso? ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Con que se puede abortar hasta ese momento por lo menos en donde sí empieza a haber algo de sintiencia? Pues no, claro que no, porque esa es tu regla de moral, no la mía. Al final de cuentas, eso que tú estás diciendo pues sirve para matar a un montón de personas enfermas. O sea, por eso te doy el ejemplo que tú le estás dando la vuelta y que al final no quieres tomar. ¿Cómo qué? Pará, pará. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué te permite matar? Esta regla que yo pongo de permitir el aborto por lo menos hasta la semana 20, ¿a quién tenés miedo? ¿A quién tenés miedo de que mate esto? Pues a los que estén sufriendo. Si están sufriendo, vamos a matar. Te estoy dando el ejemplo y tú lo estás evitando. Te estoy dando el ejemplo. No, yo te... En una isla están... Déjame terminar. En una isla están unas personas que se infectaron de lepra. ¿Qué haces con ellas? Yo ya te puse... Yo ya te respondí a eso diciendo que... Diciste que no ibas a responder. Que no ibas a responder. Pero desde tu moral, ¿cuál sería la respuesta? No, desde mi moral, a ver, tiene que ver con reglas... Están sufriendo. A ver, el utilitarismo tiene que ver también... Ya te expliqué que hay utilitarismo de facto y utilitarismo de regla. No veo sentido establecer algún tipo de regla externa, ¿sí? A eso, ¿sí? En todo caso, que se arreglen ellos como consideran lo mejor posible. Porque también, porque también no me parece algo bueno que alguien venga a ponerte reglas en tus sociedades, por ejemplo. Me parece que está bueno que ellos decían sus propias reglas. O sea, al final, yo no sé si tú no te das cuenta, pero tu regla moral no sirve para hacer nada, porque al final de cuentas, cada quien va a hacer lo que le gusta y tú lo estás diciendo. No, estoy diciendo que dentro de nuestra sociedad, que no es esa isla desierta llena de lepra, estoy diciendo que dentro de nuestra sociedad podemos evaluar el impacto que tiene en este caso el aborto y donde claramente es un mayor, es netamente conveniente dejar la libertad de que esas personas aborten. Pero es que si no lo puedes evaluar en un ejemplo muy sencillo que te estoy dando, ¿cómo lo vas a evaluar en la sociedad que es mucho más complicada? No, no es un ejemplo muy sencillo pensar en una isla con un montón de leprosos y pensar qué tipo de regla está buena mantener. No, te estoy pidiendo una regla, yo te estoy diciendo ¿qué harías? Hay 80 sanos y 20 leprosos y tú eres el rey, ¿qué haces con los leprosos? No voy a responder esa pregunta. No puedes responderla. No puedes responderla. No voy a responder esa pregunta primero porque no tiene que ver con lo que estamos hablando. porque al final tu regla moral no sirve. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy diciendo que hay que analizar cada caso, sí, analizar cada caso y en el caso puntual del aborto es muy evidente y además hay incluso estudios que ya están, los puse en la descripción de mis videos, lo cual tiene un impacto netamente inconveniente la prohibición del aborto. Bueno, que vos me lo quieras comparar, que vos me lo quieras comparar con el caso de los leprosos en donde hay un montón de otras consecuencias e incluso el planteo es tan contraintuitivo que nos puede llevar a tener ciertos sesgos al momento de analizarlo, tan contraintuitivo que me abstengo a opinar de ese caso. Ok, bueno, yo te puedo decir qué haría yo porque mi regla moral sí funciona, se puede buscar el bien común. Entonces... No me está diciendo nada con eso igual. Pues al final de cuentas yo creo que tú no te das cuenta que no eres capaz de definir si el aborto está bien o está mal, simplemente que cada quien haga lo que le pegue la gana. Tu regla moral no sirve. No dije eso, dije, dije, dije que quien quiera, evitar que alguien haga algo es quien tiene que justificarlo. Así como yo, si quiero evitar que alguien golpee a mi vecino, yo tengo que justificar por qué quiero evitarlo. Yo tengo que justificar. Y si tú quieres evitar tener un hijo, tienes que justificarlo. No, porque el único implicado ahí soy yo. El único implicado ahí soy yo. Por eso tienes que justificar. Estás poniendo el ejemplo de no tener hijos como el ejemplo de no salir a caminar. Yo tengo que explicar por qué no quiero no salir a caminar. No, no, tienes que explicar por qué si estás caminando te detienes. O sea, ¿por qué tengo que explicar eso? no, 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 no. ¿Por qué motivo tengo que explicar si me detengo o si camino? Pues obviamente depende de la situación. Si vas caminando en el parque no vas a tener que explicarle a nadie, pero si vas caminando a meterte, no sé, a un hospital vas a tener que explicarlo. ¿A un hospital? Depende, si es privado voy a tener que explicarlo, si es público o no, porque justamente vas a tener que explicarlo. Si te metes a donde están los cirujanos vas a tener que explicarlo. Ah, bien, bien, exacto, me encantó. ¿Por qué? Porque tiene ciertas normas que intentan que se compatibilicen los intereses. O sea, el interés del cirujano es que nadie lo disturbe en ese momento. Entonces, está bueno decir, bueno, listo, acá no entren, acá no entren porque disturba a los cirujanos y eso puede traer consecuencias negativas. Por el bien común. Acá no entren. Por el bien común. Pero me seguís con el caso ese, vos mismo lo pusiste un caso y está perfecto. Ahí vas a tener que explicar, vas a tener que explicar la prohibición a que entre. Yo no tengo que, o sea, a priori está la prohibición a que entren y después yo ahí tendría que decir, bueno, no, pará, yo entro por tal y tal motivo. ¿Sí? Por eso creo que una mujer tendría que explicar la prohibición de que nazca su hijo. No, no hay prohibición. A ver, la prohibición de que nazca, lo que estamos pidiendo es que tenga la libertad de hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Que tenga la libertad de prohibir o no prohibir? Que tenga la libertad de prohibir. No va a haber una prohibición para que la gente tenga hijos. Va a haber una prohibición de nacer, no sé si no te das cuenta o simplemente estás evitando el argumento. Hay una prohibición de nacer. las prohibiciones son para, digamos, seres que pueden llegar a, olvídate de seres, olvídate de seres, no significa nada. Olvídate de seres para sistemas que puedan llegar a percibir esa prohibición, ¿sí? Percibir. Si yo, si yo le impido a un, a un panel fotovoltaico, le tapo la luz así. ¿Le estoy prohibiendo a ese panel fotovoltaico que le llegue la luz? ¿Le estoy prohibiendo de que reciba y que perciba esa luz? No. Bien, de la misma manera no estoy prohibiendo que nazca a un feto por abortarlo. No estoy prohibiendo, no hay ninguna prohibición ahí. No hay prohibición, al igual que no hay prohibición en el caso del panel fotovoltaico. Ah, pero lo está deteniendo, ¿no? Deteniendo, sí, obvio, como también detengo, si yo tengo justamente, como vos decís, una célula cancerígena que va ahí sin límites, se puede ir expandiendo sin límites las mutaciones, bien, yo decido cortarlo y decido extirparlo para que no haga metástasis y no se reproduzca más esa mutación. Exactamente, tú estás diciendo y yo decido cortarlo para que no haga metástasis y entonces ¿para qué decides que no tenga el hijo? Tiene sus razones esa persona, ya te las expliqué, puede no querer tener los cambios hormonales, los cambios corporales, puede no querer pasar por el proceso del parto, puede querer escapar de la cesárea, puede que un montón de cosas, hay un montón de cosas, ahí tiene sus para, cualquier conducta que vos tengas tiene sus para, no hace falta, no hace falta preguntar, hace falta preguntar, solamente hace falta preguntar ¿por qué no? ¿por qué no? porque sí. Pero tú estás diciendo que eso no es sujeto de evaluación, por eso tú dices, no hace falta decir por qué no, pero al final, el que no nazca el hijo es un no. Sí, al igual que es un no bloquearle la luz al panel fotovoltaico, es un no, no le llega. Y hay una razón para eso, ¿no? Y hay una razón para eso. Sí, razones hay, lo que no hay, lo que no tengo que hacer yo, lo que no tengo que hacer yo es explicar por qué estoy haciendo, por qué estoy tapando la luz al panel fotovoltaico, no tengo que explicárselo a nadie. Tú mismo estás diciendo no tengo que explicar por qué estoy haciendo. Pues yo creo que no tengo que explicar por qué. Está bien, no tenemos entonces, no hay forma, mirá, no hay forma de llegar a un acuerdo si vos pensás que cada cosa que haces tenés que justificarla, cada cosa que haces o lobo. Yo creo que cada cosa que haces debes hacer una evaluación moral personal. O dime si me equivoco. No, no, no te entiendo, no te entiendo. Lo que tú haces, lo que tú haces, tú no haces una evaluación moral. Vamos así, vamos a ponerlo al revés ahora. Yo ahora vos te prohíbo todo, todo te prohíbo, todo, todo porque se me cantó todo, y quiero que vos me des buenas razones para todas las cosas, o sea, que tu vida coincista en tener que explicarme absolutamente todas las cosas que haces. ¿Te parecería buena esa sociedad, una sociedad en donde yo tenga que explicar absolutamente todo y que primero esté todo prohibido? No sé cómo podría ser, sería hasta contradictorio, pero está todo prohibido, está todo prohibido, por ley. A todo prohibido. Ahora, me tienes que explicar absolutamente todo lo que hay que hacer para así yo veo si quito o no la prohibición. ¿Te parece buena esa? ¿Esa una sociedad así te parece buena? Creo que no te das cuenta que esa básicamente es la definición de la enseñanza de un niño. Los niños generalmente tienen prohibido hacer las cosas hasta que van aprendiendo y las pueden hacer. Esa es tu forma de criar al chico, ¿no? No hagas nada, le decís, no hagas nada, no respires, nada, no hagas nada y justificame cuando puedas hablar, o sea, dentro de un par de años, dentro de un par de años justificame todas las cosas que haces para que yo quita la prohibición. Yo no creo que se necesite justificar, lo que se necesita ver es que haya aprendido. Claro, si el nene se chupa el dedo está prohibido, si el nene se babea está prohibido, si el nene se caga está prohibido todo. está prohibido todo. No, lo que puede evaluar hacer. Lo que puede evaluar, si quiere agarrar un juguete está prohibido. Si el juguete es peligroso, obviamente. Si el juguete es peligroso, lo que estás ahí haciendo es intentando evitar que ese nene sufra. Sí, es que yo creo que el sufrimiento sí es parte de la evaluación, nada más que, fíjate, es que no sé por qué te da tanto miedo responder este asunto de la isla. Ahí está lo del sufrimiento, yo no te estoy diciendo que no se evalúe, te estoy diciendo que se tome en cuenta el bien común y tú estás evitando porque no eres capaz de con tu moral evaluar qué se debe hacer. Igual con lo del aborto, ni siquiera hemos podido empezar a hablar del aborto porque no sabes si está bien o está mal. Con tu regla moral no sabes si está bien o está mal. Si no aceptas que sos vos quien tiene que argumentar por qué está mal y no yo por qué está bien, aunque incluso ya lo dije porque tiene consecuencias positivas en un montón de cosas, ya le dije que está la prohibición ya de por sí ya de por sí cualquier prohibición implica sufrimiento por la frustración del interés, ahí ya tenés sufrimiento, implica el miedo a que te agarren si igual lo querés llevar a cabo e implica el sufrimiento por castigo si realmente te agarran haciendo aquello que está prohibido. Ya te dije esas tres cosas, además te dije cuestiones de salud y cuestiones económicas que parecieran inclinar la balanza a que está bueno además de que la regla general de que haga lo que quiera esa persona con su propio cuerpo y sus propias cosas siempre y cuando no perjudique a otros. Hasta acá te di varias razones por las cuales incluso está bien incluso aunque yo no tenga que darte esas explicaciones. ¿Sí? Ahora, ¿te puedes dignar a decirme cuál es ese mal que hace esa persona que aborta? ¿Te puedes te puedes dignar a decir cuál es aquel bien común al cual estás apuntando con la prohibición de que esa persona aborte, o sea, con la obligación de que sea una incubadora? Sí, pues es que al final yo puedo usar tu mismo argumento y yo decir que tú definas por qué está mal que nazca. ¿Me puedes decir en qué está mal que nazca un bebé? Bueno, ahí tenés un gran error porque yo no digo que está mal que nazca. Esa es la parte. No sabes definir si está bien que nazca, entonces está bien que nazca. No digo que está bien que nazca ni bien que no nazca. Lo que digo es que la prohibición debe justificarse, no la libertad. Por eso, la prohibición de nacer debe justificarse. O de nuevo lo mismo, si no entendés el ejemplo del panel fotovoltaico, a ver, vamos a hacer una cosa. Tú dime, ¿por qué está mal que nazca un niño? Vamos a hacer una cosa, si yo dejo caer esto, ¿no? Si yo, yo tengo que justificar por qué hago esto, mirá, lo dejo caer, no lo dejo caer, va de nuevo, no lo dejo caer, ¿tengo que justificar esta prohibición a la hoja de que caiga? ¿Te parece que tengo que justificarlo a alguien? ¿Tengo siquiera que detenerme a justificar eso? Tienes que justificar por qué no quieres que nazca un niño. Tienes que justificar por qué no quieres que nazca un niño. Menos mal que no gobernas, muchachos, menos mal que no gobernas. Tú te estás igual, ¿eh? No vas a saber qué hacer en el caso dado que haya una enfermedad, no vas a saber qué hacer, menos mal que no gobiernas. No me preocupa, no me preocupa. Cada quien haga lo que quiera. No me preocupa, no haber respondido qué hacer en una isla con todos leprosos para nada. Para nada, me preocupa. Sin embargo, vos estás proponiendo que en nuestra sociedad actual cualquier cosa debería estar prohibido. Cualquier cosa debería estar prohibido. Eso lo dijiste tú. Tú dijiste, imagínate una sociedad en la que todo se prohíba. Porque en tu imaginación solamente cabe la sociedad en la que todo se permite o en la que todo se prohíbe. Esa no es la mía. No sé qué debate estás siguiendo, en serio. Yo mismo te dije que si yo quiero evitar que una persona golpee a mi vecino, yo no es que voy a permitir todo o no permitir todo. Yo dije, bueno, yo voy a tener mis razones para intentar evitarlo. ¿Sí? Y yo tengo que explicar por qué estoy evitando que nace un niño. No. A ver, de nuevo lo mismo. Tu caso, no sé cómo explicarte el caso que estás diciendo. ¿Para vos es relevante? ¿Es relevante? O sea, ¿yo tengo que explicar por qué esto no lo dejo caer? ¿Tengo que explicar? Pues eso en específico no, pero podrías hacerlo. O sea, eso no. Eso. Es más, mira, yo tengo acá el micrófono. Yo tengo acá el micrófono, ¿sí? Lo tengo con un sistema que evita que se caiga. Evita que se caiga. Yo tengo que yo explicar por qué estoy prohibiendo a mi micrófono que se caiga. No, tampoco tienes por qué explicar. Listo, bueno, para, 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 vamos, vamos por partes. Si decís que no tengo por. No, no hice bola, no hice bola. Sí tenías que explicar. Ah, sí tengo que explicar por qué. No, guay. Y yo te voy a decir por qué. O sea, yo te voy a explicar por qué mi micrófono. no se escucha nada. Si se cae no se escucha nada. Ahora explica por qué no quieres que nazca un niño. Yo te puedo, a ver, de nuevo lo mismo. Estoy diciendo que no tiene que haber una explicación a nivel legal. No tengo que yo ir y decir, no, para, esto tiene que estar, esto tiene que estar, escuchame una cosa, escuchame una cosa, digo, no, esto tiene que estar permitido, déjeme tener ahí el micrófono. No, a priori, para que yo tenga que recién empezar a decir eso, tiene que haber una prohibición bien justificada de por qué no debería yo, no debería yo impedir que se caiga el micrófono. Eso es lo que estás tratando de hacer vos. Vos estás tratando de que yo tenga que explicar algo, ¿sí? Como, como sería el por qué no, el por qué no dejo caer el micrófono. No tengo que explicarlo. Yo no, yo no he hablado de, perdón, una cosa, no tengo que explicarlo, aunque obviamente tengo mis motivos por hacer esto. Obviamente que tengo mis motivos, así como tiene sus motivos la persona que aborta, así como tiene sus motivos la persona que va y camina por la calle. Tiene sus motivos. Lo que digo es que solamente tienen que explicar y argumentar quienes quieren impedir al otro que satisfaga sus intereses. Vamos a ponerlo de esta manera para que se entienda mejor y no con las prohibiciones, ¿sí? Porque para vos, que yo tenga el micrófono acá es prohibirle que caiga. Vamos a poner otra cosa. Es, tengo que explicar yo cuando quiero frustrar el interés ajeno, ¿sí? Cuando quiero frustrar el interés al otro. Ahí creo que esto genera menos confusión. Si yo, alguien tiene un interés, alguien tiene un interés de hacer algo y yo quiero decirle, no, no, eso no lo hagas, tengo que tener una buena razón para hacerlo, tengo que yo justificarlo. Ahora, no tengo que andar justificando a todo el mundo por qué yo quiero hacer las cosas. Ok, ¿me dejas plantear en esos términos? Sí. el cuerpo de la mujer quiere tener un hijo. Ahora tú explica por qué no debería tenerlo. No, no, pero ahí tenemos un conflicto semántico. el interés del cuerpo de la mujer es que nazca un hijo. Ahora explica por qué no debería tenerlo. Si tiene una célula cancerígena es lo mismo, ¿no? El cuerpo generó esa célula cancerígena entonces empieza a haber un tumor y entonces hay que respetar ese mandato corporal, ¿no? Tú vas a decir por qué quieres quitar esa célula cancerígena. Si para ti el hijo que lleva en el vientre es una célula cancerina, quítalo, pero no lo es. A ver, no tengo que explicar por qué quiero... Estás comparando al hijo con una célula cancerígena. Escuchame, Gibran, si no es imposible. No tengo que justificar por qué quiero sacarlo. Alguien tendría que justificar si me quiere impedir que yo me lo saque. A eso voy. Ese es puntualmente el mismo caso que lo del hijo. El mismo caso. Si alguien me viene y me dice no, 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 ¿vos querés sacarte esa célula cancerígena? No lo hagas. Yo decir, la conchitumá, ¿por qué no? Eso tiene que suceder. ¿Por qué no? Nadie me va a venir a preguntar está prohibido sacarte células cancerígenas hasta que des una buena explicación a un comité de cristianos. No. ¿Se entiende? Sí, cuando ya empezamos con los ataques a la persona, yo creo que es bueno terminar el debate. Me queda claro que no te entiendo, me queda claro que con tu moral no alcanzas a definir lo que está bien y lo que está mal, pero bueno, pues creo que así hay muchas personas hoy en día. Mira, primero, si te sentiste ofendido, te pido disculpas, no era la intención ni a vos ni a cualquier persona de la audiencia que se pueda llegar a sentir ofendido. Independientemente de eso, ya estamos dando vueltas en lo mismo y yo creo que no, no creo yo poder aportar algo mejor. Claro, sin embargo, quedó abierta la pregunta inicial que jamás respondiste de por qué estaría mal, incluso aunque yo sí he dado razones por lo cual me parece que está bien, que es conveniente que no exista la prohibición, que no exista la prohibición, incluso hay una cosa que no mencioné, hay una cosa que no mencioné que están los estudios, están en la descripción de los videos que ya subí, que a las personas que se le denegaron un aborto suelen tener peores consecuencias económicas a la larga. ¿Sí? Ahí tenés otra cosa negativa si hablamos de bien común. A las personas que se le denegaron, o sea, personas que querían abortar, eso es una condición, que querían abortar y se lo denegaron. ¿Sí? Bueno, parece que tiene peores consecuencias socioeconómicas respecto a las personas que querían abortar y lograron hacerlo. Sí, bueno, yo no evalúo el bien o el mal en cuestión del dinero, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, lo que sí queda claro es de que tú estás evaluando que no sabes si el aborto está bien o mal. Lo que sí sabes es de que lo que te parece bien es que cada quien haga lo que se le pegue la gana. ¿Es correcto? No, no me estás escuchando nada. Yo dije que si alguien viene a pegarle a mi vecino, yo voy a intentar impedirlo y soy yo quien tiene que justificar ese impedimento. Soy yo. Incluso en esos casos. Sí, pero no en el caso de que nazca un hijo. Ahí ya ya no hay que justificar por qué se impide. Claro, porque ahí no hay frustración. Pero, no, no, estamos dando vuelta porque estamos llegando al punto clave en el que ahí no hay frustración de intereses a menos que vos pienses que el cuerpo tiene el interés de generar una célula cancerígena, por ejemplo. Y eso es un interés que merece la pena considerar. Que el cuerpo quiera eso, que el cuerpo de repente me haga una barba así, ¿por qué te afeitas? Si tu cuerpo quiere tu barba, ¿por qué te cortas el pelo si tu cuerpo quiere un pelo largo? Pues a lo mejor tú crees que no se pueden dar razones, pero yo creo que sí. No, pero ahí está el tema. No hace falta explicar nada. Lo que hace falta es explicar si alguien viene a decirte no, no te cortes el pelo, no te afeites. A esa persona hay que preguntarle primero, ¿qué fumó? Y segundo, ¿por qué? Pero la persona tiene razones para hacer lo que hace y esas son las cuestiones que ella misma se pregunta. Incluso si una persona decide empezar a drogarse o no, tiene que ella justificarse si deja de hacerlo. Entonces, tú estás diciendo que uno no tiene que justificarle a los demás, pero la persona sí tiene que plantearse si lo que está haciendo está en el trabajo. justificar por qué querés impedir la frustración, por qué querés frustrar el interés ajeno. Frustrar el interés ajeno tenés que explicar, no permitir que lo satisfaga. A ver, ¿tú te imaginas que yo quiero frustrar el interés ajeno? Cuando decís quiero la prohibición al aborto, estás diciendo quiero frustrar el interés a todas esas personas que quieren abortar a que lo hagan. Ahí yo sí veo una diferencia un poco en el tema, porque yo no soy tan así, o sea, yo lo que yo quisiera, lo que yo realmente quisiera es que la mujer no quiera evitar su embarazo. Ah, pero eso no tengo problema, si vos la convencés, yo no tengo problema. O sea, yo lo estoy diciendo. Y de hecho, fíjate, a lo mejor estarás de acuerdo conmigo en ese sentido. Yo creo que actualmente en nuestra sociedad de hoy, lo que invita a toda la sociedad es a no tener hijos. O sea, y yo no quisiera que fuera así. Me parece irrelevante al tema del aborto a menos que vos consideres, como te dije antes, que a mayor población es mejor, por lo cual, viva las violaciones y abajo los abortos. Sí, pero ese es un argumento ridículo que tú bien sabes que no tiene ningún sostén. No, al momento que vos me pusiste la cantidad de población como una cosa valorable, como una cosa valorable, quizás no te dejé continuar con tu argumento para que lo mitigues un poco con algunas cosas. ¿A costa de qué está bueno que haya más individuos? ¿A costa de qué? ¿A costa no? Es que en este caso por eso te regreso tu argumento. Tú deberías de decir por qué no es bueno que haya más hijos. No, es que ese no es mi argumento. Estás haciendo un hombre de paja tremendo. No es mi argumento ese. Si bien incluso puede ser un tema filosófico, puede ser un tema filosófico que lo podamos discutir en otro momento. Pará, pará. En ningún momento en esta conversación dije que yo quiero erradicar la prohibición del aborto porque está mal tener hijos. En ningún momento dije eso. Entonces, no tengo por qué. Al final de cuentas, dime si me equivoco. Tú por lo que estás abogando es porque cada quien haga lo que quiera, tenga las razones que sean. Otra vez la burra al trigo. No, lo que digo es, lo que digo es, lo que digo es que en un mundo ideal está bueno que todos los intereses estén compatibilizados. Todos nuestros intereses se compatibilizan de alguna manera. Genial. Está buenísimo. Todos estamos convencidos, todos estamos convencidos de que no hay que abortar y nadie aborta y nadie se preocupa y listo. Listo. No hay problema ahí ponerle. No hay problema. Cuando hay conflicto de interés, cuando alguien sí quiere abortar, quien tiene que justificar es quien viene a decirle usted no debe hacerlo. ¿Pues por qué? Pues porque no tengo que justificar las cosas que quiero hacer o no quiero hacer a menos que eso justamente entre en conflicto con los intereses de otros, ¿no? Pues sí, esa es tu forma de ver, ya me queda me queda claro, pero al final de cuentas no puedes tú saber con tu moral que realizar la acción de impedir que nazca un hijo no puedes saber si es bueno o es malo y tampoco puedes saber mi pregunta, mi pregunta puntual es para vos, hay interés, el feto tiene el interés en vivir, un feto, vamos, peor todavía, vamos con un cigoto, el cigoto, día uno, tiene interés en, no sé qué, en ser ingeniero, en vivir. Pues habría que definir el interés pero yo creo que sí quiere crecer, o sea, tú crees que una, tú crees, a ver, te lo pongo así, tú crees que una planta quiere crecer, no, no quiere crecer, quiere morirse, no, falsa dicotomía, bueno, pues es que, no quiere nada, no quiere nada, la planta reacciona, reacciona a estímulos externos, es que ese es el punto, tú defines lo bueno o malo en base al gusto, a lo que quiera alguien o a lo que deje de querer a alguien, eso es el gusto. Si yo quiero, si yo quiero, si yo quiero, el gusto está dentro, está dentro de todas las cosas que implican la sintiencia, me da igual si lo llamas gusto o no gusto, realmente me da igual, siempre y cuando se atenga a lo que yo realmente estoy queriendo decir, ¿sí? Si viene, o sea, si alguien quiere hacer algo es porque considera que eso le va a traer mejores, más beneficios y menos perjuicios, ¿no? Por eso, ¿una planta crees que le genere mayores beneficios o menores beneficios y crece? No, ¿beneficio en qué sentido? Beneficio en el sentido de un termómetro que recibe el calor tiene beneficio o perjuicio, o sea, crece el mercurio, ¿no? El mercurio se expande, oh, tiene un beneficio, mira el beneficio, alto beneficio tiene, mira, guau, la planta crece, uy, mira el beneficio, el beneficio de la planta, la planta, la planta, la planta no se beneficia del sol, no se beneficia del agua, no se beneficia de nada, pues total, yo creo que estamos dando muchas vueltas en el asunto, me gustaría que respondas el tema de los leprosos en la isla, pero no entiendo por qué no quieres. Porque es un arenque rojo tremendo, es una distracción tremenda al tema que estamos tratando, aparte por la complejidad y lo contraintuitivo de ese ejemplo. No hace falta ir a ejemplos, no hace falta ir a ejemplos contraintuitivos cuando tenemos acá ejemplos muy claros, concretos, como el aborto o como caminar por la calle o como que yo deje caer esto ahora. A ver, a lo mejor yo no entiendo bien qué dices con ejemplo contraintuitivo. Un ejemplo y en el cual no estamos con nuestra moral dispuesta a analizar esas cosas totalmente ajenas, totalmente ajenas, totalmente ajenas a nuestra evolución encontrarnos con un caso así. No, 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 a ver, espérame, espérame. Si quieres, yo ya voy a parar aquí con el debate pero yo te estoy hablando de la historia de la isla de Hawái. No, me gustaría que en vez de parar aquí con el debate digas por qué está mal, cosa que nunca le hiciste. A mí me gustaría que dijeras por qué está bien pero al final de cuentas yo te estoy hablando de la historia. No tengo que justificar por qué está bien y aparte ya lo hice, o sea, ya di razones por las cuales pareciera que conviene, pareciera que conviene que no esté la prohibición. Tú estás dando razones para dejar decidir a la mujer. Dime si me equivoco. ¿Y cuál es mi postura? Esa que elija si quiere o no llevar a cabo su embarazo. Y el debate yo lo planteé muy bien y yo te dije lo que vamos a definir es si está bien abortar o no abortar. Esa decisión ¿quién la toma? Quien tiene que justificar. Yo entro, si vos querés plantearlo de esa manera, yo entro al debate diciendo que mi postura es neutra. A ver, convencerme de que está mal. Ah, pues entonces no sabes si está bien o está mal. Ya expliqué. Tengo razones para suponer que la regla de prohibirlo es inconveniente. Es inconveniente. No, no. Me estás corriendo con las palabras y eso no tiene ningún sentido. Lo que yo digo es la regla de que esté prohibido tengo mucha evidencia que me indica que genera más sufrimiento del que evita. ¿qué buenas razones tenés vos para que esa regla exista? Sí, tú estás hablando de si está bien o si está mal la regla. Lo que yo te estoy preguntando es que si la acción de abortar está bien o está mal. Si está bien, vamos enseñándosela a todas las niñas, a todas las hembras del mundo porque todas son sintientes. Enseñémosles a todos a abortar porque es algo que está bien. ¿Para vos está bien o mal dejarse la barba? Es lo que te digo, al final tú lo sustraes a una cuestión de gusto. Como si la cogieras una nieve de limón. Ya que me querés decir si algo está bien, ya que me querés hacer decir si algo está bien, ¿para vos está bien o mal dejarse la barba? Si vos aceptás que está... Mal, mal, mal. Está mal. ¿Está mal dejarse la barba? Sí. Está mal dejarse la barba. ¿Por qué? Porque no la tenés vos básicamente. No, no, no por eso. Yo no la tengo porque no me la dejo. Bien, ¿está bien o mal tener auriculares así que te agarran la... No, no, no. No, pues si me vas a estar preguntando si está bien o está mal todos tus gustos... No, no. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué te quiero decir? Yo te voy a preguntar ¿está bien o está mal el lado de chocolate? Chebrán, Chebrán, recién dijiste que si yo digo que está bien hay que enseñárselo a todo el mundo. No, para nada. O sea, está... Yo lo que digo que está bien es que la persona elija si quiere o no abortar. Eso está bien, no estoy diciendo... O sea, me da igual si alguien no quiere abortar. Ya te dije, si vos convences a las personas a que no aborten, bueno, ya no tienen el interés de abortar. Cuando... Lo que yo digo es que quien tiene el interés de abortar está bien que aborte. Esa es mi premisa a decir que está bien. Si querés, yo te justifico eso. Lo que no quiere decir es que yo tenga que convencer a las demás personas de que... O peor aún, coaccionar a las demás personas para que aborten. Voy a decir, che, vos querés abortar? No, no importa, toma, te voy a abortar igual. Eso es una estupidez lo que está diciendo. O sea, al final de cuentas lo que tú estás argumentando es por qué está bien que cada persona haga lo que desee. Eso es lo que estás argumentando. No, si alguien viene ahora y te quiere pegar a vos o alguien viene a insultarte acá, yo voy a decir, chicos, por favor, no lo insulten. ¿Por qué? Tengo mi razón. O sea, no quiero que se sienta mal, no quiero que mi canal sea una cosa de insultos, no quiero un montón de cosas. Ahora, no voy a estar preguntándole a cada persona por qué está siendo absolutamente cada una de las cosas que hace y si cada una de esas cosas que hace, entonces, si está bien, lo tiene que hacer todo el mundo. No, es una estupidez eso. A mí me gusta, no sé, comer zapallo. ¿Está bien o mal? ¿Qué sé yo? No sé. ¿A quién perjudico la pregunta? ¿Por qué estaría mal? A ver, se lo pongo así. Regresando, bueno, no es tema del aborto, pero es tema de las embarazadas. Si una mujer está embarazada tiene que tomar ácido fólico. Eso es algo que está bien. Eso es algo que debemos que lo haga todos. Y es una regla de salud. Pues que lo hagan todos. ¿Por qué? Porque está bien. Claro, si vos, si la persona que generalmente ocurre tiene el interés de preservar su salud y la salud de su, de lo que está gestando, con esas premisas, entonces es conveniente que tome ácido fólico. Al final es cuestión de gusto. Sí, si te gusta estar sano, sí. Ok. Está bueno. Vamos terminando ya porque ya está muy largo. Llevamos una hora cuarenta. Yo creo que no tengo más que aportar. A ver. Vamos a recapitular. Si querés para cerrar, pero recapitulando. Yo dije que no tengo que, no tengo que explicar, dar explicaciones de las libertades. Lo que se tienen que explicar son las prohibiciones. Si voy caminando por la calle no tengo que andar. Si alguien viene a detenerme y me dice che, ¿por qué estás caminando por la calle? No tengo por qué darle ninguna explicación a esa persona. No tengo por qué hacerlo. No me gustaría una sociedad en la cual me estén preguntando todo lo que estoy haciendo, el por qué. No me gustaría eso. Y sí me gustaría una sociedad en la cual cualquiera que quiera frustrar el interés ajeno, frustrar el interés ajeno, tenga que justificarlo. En este caso, yo encima te di buenas razones para la cual parece ser conveniente que no exista la prohibición al aborto, que no exista la prohibición al aborto, que no es lo mismo que decir que vamos a hacer y que todas las personas aborten. No es lo mismo, aunque vos parece que no entendés eso. Te di buenas razones para eso y vos no diste ni una buena razón para explicar por qué sería un bien común o tiende al bien común el hecho de hacer a las mujeres unas incubadoras obligatorias. No diste ninguna razón. ¿Podrías dar alguna antes de cerrar o te vas a ir así como viniste sin dar ni un solo argumento? Sí, no. No tengo ningún solo argumento para impedirle a una persona que se suicide. Tampoco tengo ningún solo argumento para impedir que nazca un niño. Tampoco tengo ningún solo argumento para impedir que maten a los enfermos. No hay argumentos para esas cosas. Bueno, si no los tenés no sé cómo te animaste a venir a un debate sin tener argumentos para justificar una prohibición. Pero bueno. Porque al final de cuentas en una moral que toma su regla el gusto no hay argumentos. Pero bueno. Te agradezco como sea y pues todos en contacto no sé si quieres agregar algo más. Eh, nada. No, totalmente al pedo. Ok. Estamos en contacto amigos. Bye. Adiós. No sé cómo se termina esto igual. Adiós.